¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La ilustración depende de lo que estén escuchando Pues ahí se va a poner Y pues bueno compañeros esto es todo el tuit Ya saben espero que les haya gustado Y si les gustó denle like, suscríbanse al canal Y nos vemos en el próximo video ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!